Subiendo preparados Bienvenido Caio preparado DJ preparado ¡Vale salto! 3 2 1 ¡Tiempo! ¡Vale al premio DJ! ¡Vale! 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 0 2 1 Y 2 2 2 1 2 3 No esperaremos que les canta el loco No quieren poder contra mí, yo estoy arriba Sube el escalón que no, soy el escalón que no Y saben lo que creo, no soy feo Solo que a dos momentos sobre la regla Que no lo entiendes, sabes que pasa Que te vas con la imagen, porque no tienes mensaje Yo soy el sobreentiende ¡Tiempo! ¡Réplica! 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 ¡Está cayendo! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Dj! ¡Réplica de 30 segundos! ¡30 segundos! ¡Alea preparado! ¡30 segundos normales! ¡Dj! 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 DONDE ¡Dj! Ahora va a decidir el jurado si gana mi colega ¡Dj! Arin ¡Dj! Sanzo Ok 3 2 1 Ganar Ganar